Infinitos consejos Si sientes cansancio extremo o experimentas cambios de humor, puede ser una señal de que necesites desintoxicarte para evitar desarrollar enfermedades graves en el futuro. Para lograrlo, puedes consumir diferentes alimentos o preparaciones naturales que te ayuden a sentirte mejor y a que los resultados se reflejen en tu apariencia. Ese es el caso de este jugo desintoxicante con algunos de los elementos más recomendados por las personas especialistas para bajar de peso. ¿Y cuáles son las propiedades de la piña? El consumo de piña ofrece múltiples beneficios, entre los que se encuentran la reducción de la presión arterial y su capacidad de eliminar las toxinas del cuerpo, gracias a que es un diurético natural por lo que ayuda a reducir el volumen corporal y es una de las frutas más recomendadas para aquellas personas que desean bajar de peso. Además, tiene un bajo contenido en calorías y ofrece una gran cantidad de fibra. El apio tiene vitamina B y K, es rico en ácido fólico, tiene potasio, magnesio, minerales como el calcio, sodio y hierro. Entre todas esas propiedades también se encuentran los efectos antioxidantes. Dicho alimento estimula la depuración del organismo y elimina el ácido úrico, entre otras toxinas. Es ideal para combatir y prevenir la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. El agua y la fibra en una porción de apio tiene un efecto de saciedad en el estómago, razón por la que suele recomendarse en todas las dietas para perder peso. Entre los beneficios que tiene el consumo de esta verdura se encuentra un mejor tránsito intestinal, la prevención de estreñimiento y la hinchazón abdominal. ¿Cómo se hace? Ingredientes para dos porciones. 120 gramos de piña natural, 20 gramos de jugo de limón, una rama de apio, una cucharadita de miel y 300 gramos de agua fría. El procedimiento deberás desinfectar correctamente el apio, lavar los limones y quitarle la cáscara a la piña. Una vez que todos los ingredientes estén listos, colócalos en la licuadora y muélelos. Tu preparación estará lista cuando todos los elementos se incorporen perfectamente. Sirve la bebida en un vaso y listo. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.